Casote Arabe B-B-B-B-Rex Produce Somos los reyes Que respeten nuestras leyes 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 Pa arrebatarme, pa arrebatarme, pa arrebatarme bien loco lo que arme Pa arrebatarme, pa arrebatarme, pa arrebatarme, pa estar bien high y lo que arme Pa fumarme un troncho, pa fumarme un troncho, yo me lo fumo no dejo ni el concho Pa fumerme un troncho, pa fumarme un troncho, me lo fumo todo yo no dejo ni el troncho La mano arriba, la mano arriba, mano pa arriba, pa arriba, pa arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Mami pa' secúrelo Niño, les recomendamos que los escuchados no lo practiquen en sus hogares No les puedo salir Mami pa' que respete Azotear abeja Quieres saber en que se parecen todos mis enemigos En que toditos me tiran y ningun lo puede conmigo